Bienvenidos todos y sin dar más preámbulos, son las 4 de la tarde en Países Bajos y le damos apertura a esta sesión. Como ven, estamos juntos otra vez. Buenos días en América Latina y buenas tardes para los que se juntan desde Europa. Esta tercera sesión es parte de la serie de webinars afrontando juntos los desafíos del agua en América Latina. El tema que nos convoca hoy es seguridad alimentaria y agua. Es un tema sumamente crucial para la región de América Latina. Para que todo marche bien, les pedimos a los que recién se unen que por favor nos ayuden siguiendo las siguientes pautas y uniéndose a la página menti.com desde su dispositivo móvil. La sesión de hoy se lleva a cabo gracias al esfuerzo conjunto de las embajadas de Países Bajos en Argentina, Chile, Colombia, México, Panamá, Perú y República Dominicana. Mi nombre es Janet Tapia, gerente de proyectos para Netherlands Water Partnerships, ayudándolos desde La Haya. El agua de la que vamos a hablar hoy es un recurso que en las últimas décadas está siendo cada vez más escaso y que a la vez es necesario para continuar sustentando mediante la agricultura a nuestras poblaciones del mundo que siguen creciendo. En el presente, dos billones de personas en el mundo son afectadas por la escasez de agua. En el futuro, las Naciones Unidas estiman que la cantidad de agua disponible por persona se va a reducir a un tercio dentro de las próximas dos décadas. Con esta reducción de agua por la disminución de reservas en ríos, lagos y acuíferos, hay una presión muy grande de utilizar el agua de una manera más eficiente y más sostenible para poder continuar sustentando alimentos para nuestras poblaciones. La agricultura es el primer usuario del agua, por lo que esta sesión se enfoca en este tema. En Países Bajos, el sector agrícola ha ido evolucionando desde la mano del sector agua. Actualmente, Países Bajos es el segundo exportador de productos agrícolas del mundo. El año pasado, el país exportó 94 billones de euros en productos de agricultura y el sector ha crecido un 8%. Este crecimiento que el país está experimentando va de la mano con prácticas que incrementan la sostenibilidad y el uso de agua, que sea eficiente. Se tienen en cuenta también las metas en relación al cambio climático que nos va a estar afectando y con prácticas cada vez más circulares para resucir nuestra huella de agua y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. En este gráfico mencionamos algunas destrezas que el sector agua colabora con aliados globalmente. Las presentaciones de hoy de nuestros expositores van a estar tocando algunos de estos temas. Y aquí, para los que recién se unen, un pequeño saludo de las embajadas. Hola a todos. Bienvenidos a la serie de seminarios virtuales sobre el manejo de agua, organizado por las embajadas del Reino de los Países Bajos en América Latina y el Caribe. Mucha agua, muy poca, en el lugar equivocado, en el momento equivocado, inundaciones, sequías, contaminación, agua para la agricultura y tecnologías de agua. Estos son algunos de los temas que estaremos tocando en los webinars. Es muy importante resolver los retos, los desafíos globales juntos. Y es muy relevante intercambiar conocimiento con expertos en Latinoamérica. Mostrando a través de ese proceso colaborativo lo que juntos podemos hacer en la región. Desde el Reino de los Países Bajos, reafirmamos así nuestro compromiso. Trabajar juntos para enfrentar los retos globales y locales. Excelente. Empezaremos nuestro programa hoy con el embajador del Reino de los Países Bajos en Argentina, que nos dará unas palabras de bienvenida. Para repasar el programa rapidísimo, también tendremos una vista introductoria por Lucas Dupree, del Ministerio de Agricultura, Naturaleza y Calidad Alimentaria, quien estará dándonos una vista panorámica acerca de este tema. También tendremos hoy a Ángel de Miguel García, de Wageningen University and Research, que nos dará un poco más información acerca de la transición hacia una gestión sostenible. Después seguiremos con Evelyn Aparicio, quien se enfocará de cómo las tecnologías como satélites y sensores pueden ayudarnos a alcanzar seguridad alimentaria vía mejoras de productividad. También tendremos a Alexander Kaune, de Future Water, quien nos estará informando más acerca de herramientas que apoyen la toma sobre el uso, herramientas de tomas de decisiones sobre el uso de agua. Y cerraremos con una sesión de preguntas y respuestas a los panelistas y cerraremos con unas reflexiones finales. Las metas de esta sesión son de conectarlos a ustedes, a los expertos en Latinoamérica que están enfocándose en agua, con los expertos en Países Bajos, en este intercambio de prácticas recomendables y soluciones que estarían enfocadas en la seguridad alimentaria. Hoy vamos a abrir la plataforma a preguntas que ustedes tengan para estos expertos y les pedimos que por favor canalicen sus preguntas a estas dos personas, mis dos colegas que están en el público. Si pueden ver en la lista de participantes a Norge Pellens y a Arjan Branskamp, ellos son los que van a estar tomando sus preguntas, así que le pueden mandar un mensaje directo con sus preguntas. Ahora sin más preámbulos, tengo el honor de darle, para darle esta apertura a esta sesión, a invitar a su excelencia, el embajador de Países Bajos en Argentina, Brun Nuenkamp, para su mensaje de bienvenida. Embajador, le damos la palabra. Muchas gracias, Janet. Muy buenos días a todos. Oh, sorry. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Janet. Es para mí un gran placer darles la bienvenida a este tercer encuentro en el marco del ciclo de webinars sobre agua, organizado por las embajadas del Reino de los Países Bajos de Argentina, Chile, Colombia, México, Panamá, Perú y la República Dominicana, en cooperación con el Netherlands Water Partnership, NWP. Y el NWP es la plataforma que agrupa organizaciones públicas y privadas del sector del agua holandés con orientación internacional. El webinar de Día del Hoy trata sobre el tema de agua y la seguridad alimentaria. Es claro para todos que el agua es crucial para producir alimentos, pero el contexto actual, la pandemia, ha puesto aún más de relevancia a la necesidad de buscar caminos sustentables para el uso de este recurso natural y garantizar la seguridad alimentaria de nuestras poblaciones. Y nos preguntamos entonces, ¿debemos mejorar la forma de cultivar y la forma de utilizar el agua en la producción de alimentos? Con seguridad, este seminario va a aportar información interesante y conceptos útiles para responder a estos grandes interrogantes. Los Países Bajos se caracterizan por ser un país abierto y innovador, que tiene la vocación de resolver desafíos globales como el agua, el cambio climático y la seguridad alimentaria, juntos a otros. Es por eso que hemos convocado al sector público y privado, la academia y la sociedad civil para participar en estos eventos y compartir nuestras experiencias en la región. Los invito así a que nos acompañen también en las próximas dos sesiones que serán sobre la gestión del agua a nivel de cuencas y la gobernanza del agua en nuestro último encuentro. Les deseo un fructífero intercambio y no duden en contactarnos. Muchas gracias. Excelente. Muchísimas gracias, embajador Newman-Kamp, por sus palabras de bienvenida. A continuación, nos gustaría hacerle algunas preguntas también al público presente y los invitamos en este momento a que abran sus teléfonos móviles en la página menti.com y que ingresen el siguiente código en la pantalla. El código es 476-221. Y le hacemos la pregunta mediante este sistema. Queremos preguntar, queremos saber de ustedes, ¿qué porcentaje del agua del mundo se necesita para la agricultura? Sabemos que es una cantidad grande, especialmente porque muchos cultivos como el trigo, el trigo, la soya, son... Yo no lo vi como una emergencia. Cuando ocurrió ya... Personas, excelente. Si podemos mantenernos todos en mute, pero ya vemos algunas respuestas de algunos participantes. Vemos que la mayoría por ahora piensan que es 70%. 100%, 70%, me parece que cualquier cosa sobre 50% es bastante alto, pero vamos a darle la oportunidad a más personas a que puedan responder. Excelente. Bueno, vemos que la mayoría más o menos va por el 70% y es correcto. Y se nota que tenemos expertos de agua aquí que saben su tema, porque sí, es precisamente 70%, lo cual es sumamente alto. Y nos enseña la importancia de poder manejar este tema bien, de tener una mejor eficiencia en las prácticas adhícricolas. Vamos a pasar para otra pregunta. ¿A qué porcentaje de la población de América Latina experimenta inseguridad alimentaria moderada o grave? Sabemos de las necesidades de la región, pero entender un porcentaje es algo más preciso. Sabemos que es alto y tenemos el rango de 15%, 12%, 31%, 26%. Vamos a ver qué es lo que piensa la mayor cantidad de personas aquí congregadas. Vamos a darle un poquito más de tiempo para que los participantes puedan ingresar sus respuestas. y tenemos que entre 26% y 31%. Lo correcto es 31%. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura reporta que en el 2018, 187 millones de personas, 31% de la población experimenta este problema, cosa que es un porcentaje muy grande, pero en el que podemos trabajar juntos. Ahora, para aprender más de cómo podemos mejorar este vínculo del agua y la seguridad alimentaria, pasamos a conocer hoy a nuestros expositores. Ellos nos informarán más acerca del nexo entre el agua y el sector agrícola y la seguridad alimentaria. Para ayudarlos hoy a enfocarse en sus presentaciones, Lucas va a ir primero, Ángel de Miguel García y Evelyn Aparicio Medrano van a ir en este orden. Para ayudarlos a enfocarse en sus presentaciones, para que no tengan que estar fijándose en el tiempo, nosotros vamos a darle una señal que va a sonar más o menos de esta forma. Tenemos una señal que va a ser un timbre que va a sonar en breve. Si lo escuchan, excelente. Pero sin más preámbulos, vamos a comenzar. Estamos muy contentos de tener a estos panelistas y voy a hablar un poquito más de cuál es su background, para que sepan un poquito más de cuál ha sido la experiencia y de qué ángulo se van a orientar. Pero sin restarle más a las introducciones, comencemos por Lucas Dupré. Lucas trabaja en el misterio de agricultura, naturaleza y calidad de alimentos de los Países Bajos y él forma parte del equipo internacional de agronegocios y seguridad alimentaria. La área de trabajo en el que se desempeña es clima y agricultura, diplomacia climática y política climática global. Él ha pasado mucho tiempo trabajando también en Colombia, ganando experiencias en América Latina y él tiene una maestría en gestión internacional de tierras y aguas de la Universidad de Wageningen y una maestría en relaciones internacionales en la Universidad de Radboud. Lucas, si podríamos verte, si podrías prender tu cámara, te damos la palabra y gracias por acompañarnos en esta sesión. Ay, nos parece que Lucas tal vez está teniendo problemas en... Ahora estoy, creo, Janet. Excelente, excelente. Un gusto verte. Lucas, el público es tuyo. Muchas gracias, Janet. Y muchas gracias para darme la palabra. Voy a compartir mi pantalla a ver si funciona. Tú estás compartiendo, creo, Janet. Listo. Súper, ok. Ahora pueden ver la presentación, espero. Si no, me avisan, por favor. Bueno, muchas gracias para darme la palabra y muchas gracias para la oportunidad de presentar aquí a ustedes sobre la seguridad alimentaria y el agua. Yo me llamo Lucas Dupré y soy parte del equipo Internacional de Agronegocios y Seguridad Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Naturaleza y Cálida de los Alimentos en los Países Bajos. Bienvenidos a todos para participar. Y ahora primero les voy a mostrar de qué voy a hablar. Muy brevemente. Van a ser unos 10 minutos y voy a hablar de la seguridad alimentaria, la situación actual y la posición de mi ministerio, la relación entre la seguridad alimentaria y el agua, la situación actual otra vez y otra vez la posición. Después voy a entrar a las soluciones hacia una agricultura sostenible y un uso de agua sostenible. Y finalmente voy a hablar de la implementación del ministerio en el exterior. Bueno, la seguridad alimentaria. Primero, ¿dónde estamos? En 2015, dos países se pusieron acuerdos sobre los objetivos de desarrollo sostenibles. Uno de estos es el ODS número 2, Zero Hunger. Aquí el objetivo es erradicar al hambre, la malnutrición, aumentar los retornos para los productores de alimentos a pequeña escala y los sistemas alimentarios en la tierra y en el mar. De una manera que contribuya a la preservación de los ecosistemas, fortalezca la resiliencia, al cambio climático y mejora la calidad de la tierra y el suelo. Y si miramos dónde estamos, desafortunadamente estamos todavía lejos de este reto. Vemos que el número de personas con desnutrición crónica aumentó de 784 millones en 2015 a 820 millones en 2018 y más de 113 millones de personas experimentaron hambre en 2018. Además, el sistema alimentario mundial contribuye con el 24% de las emisiones de gases de infecto invernadero. Como ya ha dicho Jeanette, consume el 70% de los recursos hídricos y provoca la pérdida del 60% de la biodiversidad de vertebrados desde la década de 1970. Y ahora estamos en una pandemia de COVID-19 y aparte de ser un crisis de salud, también es un crisis alimentaria. Un informe del EFRI estima que 140 millones de personas más podrían caer en la pobreza extrema en 2020 por consecuencias por esta pandemia. Entonces, por fin, quiero decir aquí que la necesidad de actuar es evidente. ¿Qué es la posición del Ministerio de Agricultura? En línea con los objetivos de desarrollo sostenible, la ministra Carola Sraute confirmó que está comprometida de manera proactiva con sistemas alimentarios robustos y resilientes, tanto a nivel nacional como internacional. La Política Internacional de la Seguridad Alimentaria es una política que tenemos junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahí el reto más grande es lograr el ODS número 2, Cero Hambre, y los objetivos más concretos para lograr esto son una situación nutricional mejor y sostenible para 32 millones de niños pequeños, un aumento sostenible de la productividad y los ingresos de 8 millones de pequeños agricultores, y por fin a luz, el uso ecológicamente sostenible de 8 millones de hectáreas de tierras agrícolas. Y como la visión para llegar a eso tenemos aquí es una agricultura sostenible en armonía con la naturaleza, la biodiversidad y los ecosistemas, que aumenta la productividad y los ingresos de manera que no ponga en peligro la producción y la asequibilidad de los alimentos. Y ahora quiero dar el paso a la relación entre la seguridad alimentaria y el agua, donde otra vez quiero mencionar dónde estamos. Primero, como todos nosotros bien sabemos, el agua es esencial para la producción de nuestros alimentos. También hay un objetivo de desarrollo sostenible, el número 6, seguridad hídrica, y uno de los objetivos allá es el uso más eficiente del agua dentro de la agricultura. Ya repito aquí, el sector agrícola utiliza el 70% de los recursos hídricos en el mundo. ¿Y qué son los retos? Los retos de la seguridad hídrica voy a mencionar algunos. Primero, escasez de agua que encontramos en varias partes del mundo y temporadas. Por otra vez, hay inundaciones en otras partes del mundo o en otras temporadas. Y hay el cambio climático que empeora las escases y las inundaciones. Otro reto que hay es el inacceso al agua y o a sistemas de riego. El uso ineficiente de agua, por ejemplo, por una forma de riego por superficie, por ejemplo. También hay salinización por el uso equivocado de los sistemas de riegos, por ejemplo. Y también hay contaminación del agua por el uso de pesticidas y fertilizantes. Entonces, también aquí quiero mencionar que la necesidad por un uso sostenible es evidente. Y ahí, ¿qué es la posición del ministerio? Existe, tenemos, la ambición internacional del agua. NIVA, esa es la política común del gobierno con tres ministerios con el objetivo de aumentar la seguridad hídrica en el mundo y optimizar la contribución a la desaparición. Dentro de esta política, mi ministerio se enfoca en la coherencia entre el agua, la producción de alimentos y la preservación de la naturaleza y la biodiversidad. El objetivo más concreto para lograr los objetivos de desarrollo sostenible es cuatro millones de personas y su medio ambiente con un uso optimizado del agua en la agricultura. ¿Y qué soluciones hay para eso? Para lograr estos retos que mencioné, ¿qué soluciones existen? Primero, uso eficiente, el riego por goteo y el riego por espesor que ustedes pueden ver aquí en esta imagen. Cultivos tolerantes a la sal, reutilización del agua, por ejemplo, a nivel del finca, a nivel de la empresa o nivel regional, optimización geográfica de la agricultura, eso quiere decir producir donde la cantidad de agua permite producir cultivos que demandan menos agua, por ejemplo, uno puede pensar en producir cultivos para dar a la cría de ganar o directamente a la población. También alimentación y cultivos del mar, por ejemplo, el uso de algas puede ser en el futuro mucho más intensivo. Y aplicaciones digitales, por ejemplo, aplicaciones digitales en los celulares de los campesinos, agricultores, por ejemplo, para un uso eficiente de agua, fertilizantes o pesticidas. ¿Y cómo es la implementación de mi ministerio en el exterior? ¿Cómo tratamos de lograr estas cosas? Bueno, primero, quiero mencionar una excelente reputación en el mundo. Somos la segunda exportadora en productos agro en el mundo. Además, tenemos un sector privado innovador y centros de conocimiento como Bagening Universidad. También tenemos el concepto Dutch Diamond Approach. Eso significa una estrecha cooperación entre el sector privado, el gobierno, centros de conocimiento y ONGs, por ejemplo. Además, tenemos una red de consejeros agrícolas activa en más de 70 países. Ellos están allá para posicionar el sector privado y los centros de conocimiento. Además, ellos diseñan y se ponen en marcha, la puesta en marcha de proyectos y programas sostenibles. Y por último, quiero mencionar soporte y apoyo a foros internacionales como el Global Alliance on Climate Smart Agriculture. Esta es una alianza que une a varios actores, empresas, gobiernos, centros de conocimiento para intercambiar el conocimiento sobre agricultura sostenible. Ok, con eso quiero terminar esta presentación y otra vez muchísimas gracias por la participación. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho, Lucas, que te hayas unido a este panel y que nos informes acerca de los desafíos que son muchos pero que también traen oportunidades. Y como tú dices, una transición acerca a la agricultura sostenible es evidente y lo que me gusta es que también hablas de este impacto múltiple de esta transición. No solo mejora las prácticas de agricultura pero también la biodiversidad y la naturaleza. Te agradecemos mucho. Ahora quisiera abrirle la palabra a Ángel de Miguel García, doctor en hidrología, quien trabaja para Wageningen University and Research. Él está trabajando en temas relacionados con agua y agricultura y enfocándose en el uso eficiente y sostenible de agua en pequeñas y grandes escalas. Ángel tiene una amplia experiencia en huella trabajando con huellas hídricas y tecnologías basadas en la naturaleza para el tratamiento y el reuso de aguas residuales de riego. Lucas nos dio una buena introducción, ahora Ángel se va a enfocar en una de las soluciones de esa transición. Ángel, te vemos en la pantalla casi. Creo que sí, ¿me oís también? Te vemos perfectamente y voy a dejar de compartir mi pantalla para que puedas enseñarnos tu presentación y te agradecemos, sé que hoy te estás uniendo a esta sesión desde España, ¿correcto? Exacto, sí, desde Salamanca para ser más concretos. Déjame ver, ¿se puede ver ya la presentación? Sí, se puede ver y si lo pones en full screen estaré completamente listos. Un momentito. Excelente. Ahí va. Excelente. El público es tuyo. Bueno, pues muchas gracias Janet por permitirme participar hoy aquí en esta serie de webinars de NWP y bueno, el título de mi presentación es gestión sostenible y uso eficiente del agua para el sector agrícola. Pero en primer lugar me gustaría dar unas pequeñas notas sobre quiénes somos que es Wageningen University and Research. Bueno, esta institución fue fundada en 1876 como un centro politécnico agrícola municipal cuya función principal era hacer investigación muy aplicada relacionada con la agricultura, ganadería y bueno, productividad agraria podemos decir. ya en 1918 se reconoce también formalmente como una universidad y un centro de educación y posteriormente en 1998 se junta tanto la universidad como estos institutos de investigación que se fueron creando con el tiempo en diversas temáticas. De forma que hace poquito la universidad, bueno, la institución Wageningen University and Research ha cumplido 100 años. ¿Cuál es su estructura? Porque a veces es difícil incluso para nosotros entenderla. bueno, pues nosotros estamos compuestos por lo que es la universidad cuya misión principal es la educación pero también la investigación fundamental y luego toda una serie de centros de investigación en distintas áreas cuyo objetivo es realizar una investigación mucho más aplicada. Las principales áreas o las cinco áreas son la agrotecnología y la ciencia de los alimentos, las ciencias animales, las ciencias ambientales, las ciencias de las plantas y las ciencias sociales. En total somos como unos 7.000 investigadores y empleados y unos 14.000 estudiantes con un carácter eminentemente internacional. Creo que hay un total como más de 120 países que participan o estudian en Wageningen University and Research. Tenemos tres pilares y nuestro lema es este de aquí, explorando el potencial de la naturaleza para mejorar la calidad de vida. Los pilares principales son salud y sociedad, medioambiente, recursos naturales, alimentos, seguridad alimentaria y bioproductos. Y para ello creemos fuertemente en la necesidad de una estrecha relación con la sociedad, el gobierno y el sector privado pues es la única forma de avanzar en el conocimiento científico y en su aplicación. Entrando un poquito ya más en materia, a mí siempre me gusta, aunque la mayoría de los participantes vienen de Latinoamérica y conocen probablemente mejor que yo cuál es la situación actual, siempre me gusta dar una pequeña una pequeña visión. En este mapa de aquí que proviene de la Cuadut Water Risk Atlas podemos ver el riesgo global en relación con el agua de Latinoamérica y como podemos ver en la mayor parte de Latinoamérica existe un riesgo bajo pero sí que existen zonas concretas donde estos riesgos son más elevados. Este indicador engloba una serie de subindicadores que incluyen cantidad de agua, calidad, acceso a la información, etc. Cuando lo desglosamos un poco y nos fijamos por ejemplo en los riesgos relacionados a la cantidad de agua ya sea por exceso o por defecto de agua vemos que aparecen una serie de zonas muy concretas donde el riesgo es mucho más elevado o incluso extremo y si lo vemos desde el punto de vista de la calidad ya sea por acceso acceso a sistemas de potabilización, acceso a saneamiento o incluso por contaminación de los propios recursos podemos ver también que en algunas zonas de Latinoamérica el riesgo es mucho más elevado. Este ALDAS además nos permite evaluar un poco la perspectiva en 2030 desde el punto de vista por ejemplo de la demanda del agua donde podemos ver que en ciertas partes de Latinoamérica se espera un incremento importante de hasta dos veces en el uso de agua eminentemente o principalmente por la agricultura y también esto puede causar en ciertas zonas de Latinoamérica un aumento en el estrés hídrico principalmente en aquellas zonas donde se espera un mayor consumo de agua asociado a su vez también con probablemente un decremento de los recursos hídricos disponibles debido al cambio climático. ¿Dónde se encuentra Latinoamérica? Bueno, como hemos visto en las preguntas Latinoamérica se encuentra muy cerca de la media nacional con el uso agrícola en un 72% muy por encima del uso industrial y del uso urbano. Sí que es verdad que debido a que en general en el continente existe una disponibilidad de agua muy grande este uso total de agua no supone ni el 2% de los usos renovables existentes en Latinoamérica aunque esto no quita que en ciertas zonas en ciertos momentos la demanda o el estrés hídrico generado pueda ser muy elevado. Como podemos ver en esta otra figura de la FAO el uso de agua y principalmente agrícola ha aumentado casi en un 50% con respecto desde el 2006 al 2016. ¿Cómo podemos afrontar esta escasez o estos posibles problemas potenciales a futuro? Bueno, por un lugar tratando de gestionar el agua de la forma más inteligente posible y para ello lo recomendable es hacer una gestión integral de los recursos hídricos que tengan en cuenta la unidad de gestión sea la cuenca es decir aquella unidad en la que se mueve y en la que engloba al agua no podemos pensar en gestionar el agua desde un punto de vista territorial o administrativo sino que siempre tenemos que hacerlo desde un punto de vista de cuenca como una unidad de referencia. El agua hay que gestionarla no solo pensando en la cantidad sino también en la calidad del recurso hídrico porque podemos tener una misma escasez si el agua disponible no tiene la calidad suficiente para lo que queremos utilizarla y además debemos pensar en todo el territorio en el paisaje incluyendo en esta gestión del agua todos los sectores involucrados pero también la sociedad la naturaleza y como no el suelo y no solo el agua. Hay que tener claro que toda acción que se realiza en una cuenca va a afectar a los usuarios aguas abajo. ¿Cómo podemos hacer también o mejorar esta gestión a futuro? Teniendo en cuenta el concepto de circularidad el cual actualmente se encuentra bastante en boca de todos pero que puede ser muy importante para reducir tanto los impactos sobre los recursos hídricos como minimizar el uso y mejorar la eficiencia. Asociado a este concepto de circularidad desde los Países Bajos se ha creado y se está impulsando un nuevo concepto que es el concepto de agricultura circular que lo que trata es hacer lo que siempre se ha venido haciendo la agricultura en el pasado es decir rehusar todos aquellos desechos que existían para reutilizarlos de nuevo en el propio uso productivo pero hacerlo usando las tecnologías disponibles. De esta forma el objetivo es minimizar las pérdidas en toda la cadena de producción cerrar los ciclos tanto de nutrientes nitrógeno y fósforo de carbono de energía y por supuesto los ciclos del agua. Esto mediante el uso de la tecnología que nos permita reutilizar los residuos en la cadena de suministro agrícola y alimentaria y reprocesarlos en nuevos productos principalmente de mayor valor agregado. Desde el punto de vista del agua una forma de alcanzar esta circularidad es mediante el reuso mediante la utilización. El objetivo es pasar de sistemas lineales como este que tenemos a la izquierda donde lo principalmente que hacemos es extraer agua de una masa de agua utilizarla y en el caso de que haya excedentes como una ciudad devolverla tratada o sin tratar al río. En el caso de una economía más circular o una agricultura circular el objetivo sería una vez este agua es utilizada tratar de darle una calidad adecuada para poder reutilizarla en otros usos como por ejemplo el riego en agricultura. Claramente esto tiene muchos beneficios por un lado podemos reducir la cantidad de nutrientes puesto que como todos sabemos el agua residual ya contiene ciertos nutrientes reduciendo la cantidad de nutrientes que necesitaríamos en agricultura reduciríamos el impacto ambiental al evitar vertidos directos sobre los ríos y por supuesto tiene una serie de contras o de riesgos que deben ser minimizados y controlados de forma que se garantice la seguridad de los usuarios y de los potenciales consumidores. Para ello es fundamental que exista una regulación muy clara que determine cómo cuándo y con qué se puede regar y cuáles son los tratamientos o la calidad necesaria. En esta otra figura que tenemos aquí a la derecha se enseña de una forma cualitativa podemos decir cuál es el estado actual de la reutilización en Latinoamérica en el continente latinoamericano y podemos ver que el riego directo es decir el uso de aguas tratadas o regeneradas para riego es muy pequeño sería el cuadro verde mientras que lo normal que ocurre en Latinoamérica es el riego con aguas no tratadas de forma indirecta es decir aguas residuales que son vertidas en un río sin tratar y que usuarios abajo toman para regar sus propios cultivos y esto claramente se hace sin ningún tipo de regulación y sin ningún tipo de cuidado. Hace poco en diciembre tuvimos un taller muy interesante en Colombia junto a la embajada colombiana el ministerio de medio ambiente de Colombia y otra serie de actores en el que abordamos este tema de la agricultura circular y el reuso el taller fue muy interesante participaron como unas instituciones tuvo una gran acogida y una de las conclusiones que obtuvimos después de la discusión fue que detectamos que bueno actualmente en Latinoamérica y en Colombia en particular existen muchas iniciativas relacionadas con la gestión del agua y con la circularidad pero que ninguna de ellas recoge específicamente este concepto de agricultura circular y muy pocas de ellas tienen un enfoque global o integrador sino que se enfocan en en elementos específicos vimos la importancia de revisar el marco normativo actual tanto el de reutilización como el de uso de otros materiales en agricultura para poder facilitar esta circularidad observamos que existe una gran expectativa en el tema de la reutilización tanto del sector privado como del sector como del sector público y que hay una gran dispersión y escasa disponibilidad de información siendo necesario recopilar compartir y validar la información existente y por supuesto vimos que en todo esto hay que ir mucho más allá del agua gestionando no solo el agua sino el suelo y la tierra ahora me gustaría para acabar hablar un poco de un proyecto que hemos desarrollado en Colombia hasta hace poco llamado gestión inteligente del agua y que enfoca principalmente en el sector cafetero este este bueno este proyecto fue un proyecto con iniciativa público y privada cuyo objetivo era mejorar la vida de los cafeteros y la razón principal era reducir el impacto del sector cafetero sobre los cuerpos de agua como voy un poco pillado de tiempo voy a ver algunos de los resultados más importantes que tuvimos en este proyecto bueno pues el proyecto entre otras cosas desarrolló una serie de monitoreo climático y sobre todo sistemas de alerta temprana para generar información y poder avisar a los agricultores de ciertas prácticas que debían tomar en ciertas épocas del año en función de las condiciones de humedad del suelo puesto que este proyecto también su principal motivación era la contaminación de los cuerpos de agua debido a la actividad cafetera y sobre todo al procesado del café que se realiza en las propias fincas puesto que en Colombia casi todas las fincas cafeteras son de pequeño tamaño pues el proyecto una de las cosas que hizo fue tratar de buscar si realmente ese impacto era tan grande como se esperaba o como se decía al principio y como podía solucionarse de esta manera se hizo un monitoreo de agua a gran escala detectando que el impacto es real que existe un impacto sobre los cuerpos de agua en la época de cosecha pero que era menor al inicialmente pensado debido a que el medio tiene una alta capacidad de depuración pero también vimos que no solo la actividad cafetera es la que impacta en estas cuencas que se encuentran normalmente en las partes altas sino que existen muchas otras actividades que impactan las actividades cafeteras para finalizar bueno uno de los objetivos también del proyecto fue ver cómo mediante la introducción de nuevas tecnologías se podría mejorar la eficiencia en este proceso para por un lado reducir la cantidad de agua en el proceso beneficiado este proceso que se realiza en las fincas para obtener el café seco pero también reducir la contaminación de forma que pudiéramos movernos de valores de utilizar unos 40 litros por kilo de café procesado a menos de 0,5 y reduciendo también la huella edica del gris es decir la contaminación de unos 6.000 litros a menos de 400 el problema es que aunque la tecnología existe los caficultores debido a que bueno tienen otras cosas que hacer y otros intereses y además existe una falta de capacidad de inversión no siempre la llevaban a cabo de esta forma desarrollamos alguna serie de soluciones como es esta que vemos aquí basándonos en la naturaleza y en lo que ocurría en el medio por ejemplo nos dimos cuenta que muchos caficultores echaban los efluentes al río y algunos de ellos tenían la suerte de que por medio se encontraban algunos campos de guadua relativamente planos donde el agua residual se infiltraba y se autodeporaba de esta forma lo que hicimos fue tratar de imitar ese proceso natural mediante un sistema denominado filtros verdes el objetivo era después de un retratamiento a esos efluentes al suelo de una forma controlada viendo como vemos por ejemplo en esta foto una reducción de la contaminación en este caso materia orgánica de más del 98% además los costes de estos tipos de sistemas son mucho menores que los convencionales para finalizar con esta serie de mensajes y concluir mi presentación desde nuestro punto de vista creemos que la información es esencial para la toma de decisiones es necesario generar validar y compartir la información el sector agrícola debe afrontar la gestión del agua como un reto presente reduciendo su uso y minimizando el impacto y es importante tener un enfoque circular con el reuso como una herramienta que debe incluirse la planificación este enfoque debe ser integral y basado en el territorio no solo basado en el agua sino utilizando a todos los sectores el suelo y el territorio y deben existir políticas y normativas que se adapten al contexto local por último decir que existe un efecto multiplicador de iniciativas público-privadas aunque este efecto puede diluirse cuando el objetivo es meramente ambiental y no existe un claro caso de negocio por eso es muy importante que el sector público también apoya al sector privado en empujar hacia conseguir que la agricultura sea ambientalmente más responsable muchas gracias y bueno queda a su disposición muchísimas gracias por compartir esta información tan importante Ángel este caso de los filtros verdes para el caso del café en Colombia es sumamente interesante y me parece que las presentaciones van a estar disponibles para aquellos interesados también después de esta sesión muchas gracias ahora hemos hablado de una gestión sostenible una transición ahora vamos a enfocarnos en algunos ejemplos de tecnologías que nos pueden ayudar con esta transición tenemos ejemplos de tecnologías creadas en Países Bajos para estos fines para poder completar esta transición a una gestión más sostenible queríamos mencionar alguna de ellas para darles algunos ejemplos concisos por ejemplo tenemos en nuestras pantallas esa tecnología llamada Spar Water de Acacia Water que se encuentra trabajando en desalinización drenaje y por ejemplo en mejorar el riego por goteo y reducir los daños causados por la sequía y sal también tenemos otros ejemplos por ejemplo de KWR que es una organización que se encuentra trabajando en proyectos relacionados a la infiltración de agua dulce también en las mejoras de recursos subterráneos y tratando el problema de sal especialmente en áreas costeras incluso trabajando en la creación de nuevas reservas para mejorar la autosuficiencia de agua regional también queríamos mencionar otro ejemplo por ejemplo e-Leaf que con su tecnología Time Mapping transforma los datos meteorológicos de teledetección en parámetros cuantificados relevantes para la producción de cultivos y finalmente otro ejemplo que también sale del sector agua de Países Bajos es la tecnología Delphi Drip Irrigation que es un sistema para ahorrar agua y fertilizante y al mismo tiempo aumentar la productividad agrícola y optimizar el suministro de agua minerales y químicos cuatro ejemplos que compartimos hoy pero las embajadas les pueden dar muchos más ejemplos concisos después de esta sesión queríamos darle un ejemplo más a fondo acerca de este uso de tecnologías en mejoramiento de prácticas del agua en agricultura y para eso queríamos presentarles hoy a Evelyn Aparicio Medrano a Evelyn representando a Nele Insurance una empresa de aquí de Países Bajos Evelyn es doctora en física aplicada con un máster en manejo de recursos hídricos y una licenciatura en ingeniería civil Evelyn tiene 13 años de experiencia en el campo de ingeniería sanitaria hidráulica hidrología y ecología ella trabaja en Nele Insurance como consultora senior de las unidades de agua IT y agricultura y nos va a hablar más acerca de sensores y satélites le damos la palabra a Evelyn bienvenida y me imagino que estará prendiendo su cámara en los próximos segundos voy a dejar de compartir para que ella pueda acceder Evelyn excelente ya te vemos y no te escuchamos todavía me parece que hay un problema tal vez con el sonido a veces desenchufar el sonido ayuda un poco excelente escuchamos ahora sí perfecto excelente me ves también excelente muchas gracias también agradecerles por la oportunidad de poder presentar como decía Janet es otro tipo de visión la que yo voy a discutir acá porque habíamos visto un poco la visión ministerial cuáles son a grande cuál es la visión del ministerio holandés en este tema luego habíamos visto la perspectiva un poco desde la investigación y nosotros como empresa privada vamos a trabajamos en proyectos bastante prácticos entonces voy a hablar sobre el pronóstico de la disponibilidad de agua utilizando satélites y los sensores para asegurar la productividad agrícola completamente relacionado a lo que son las las development goals 2 y 6 entonces ¿qué es lo que voy a decirles hoy? voy a hablar un poquito de la empresa quiénes somos dónde trabajamos con quiénes trabajamos la filosofía de la cadena de la información que es la base de nuestros proyectos disculpa Evelyn ¿puedes compartir tu pantalla para que podemos ver su presentación? ¿no pueden verla? pensé que sí no, en este momento no a ver, espérate ah, excelente me parece excelente, perfecto gracias ah, gracias pensé entonces estaban solo viéndome a mí ok excelente ¿ahora sí? perfecto ya entonces el tema de la presentación es el pronóstico de la disponibilidad del agua utilizando satélites y sensores para asegurar la productividad agrícola gracias gracias por el ahora yendo a un poco más a detalle que es lo que voy a decir hoy voy a hablar un poco de la empresa quiénes somos dónde trabajamos con quiénes trabajamos voy a hablar de la filosofía de la cadena de la información que forma la base de nuestros proyectos y que cómo trabajamos y los ejemplos tres ejemplos específicos que hablan sobre esta integración de datos y un poquito de cómo qué es lo que qué es lo que hemos trabajado hasta el momento en Bolivia al final un resumen los takeaways unos puntos que me parecen muy interesantes y importantes compartir y también unos sitios de interés porque voy a hablar mucho de datos y voy a utilizar también algunas cifras entonces para que puedan si quieren después investigar un poco más sobre la empresa de la Nesquirm es una empresa holandesa que está ubicada en Utrecht exactamente en el centro de los Países Bajos somos en este momento 70 personas a nivel maestría doctorado postdoctorado entonces nos consideramos también un poco un centro de conocimiento aunque no tenemos oficialmente el título pero es nuestra es hacia donde vamos tenemos dos líneas de negocios grandes una de consultoría y una de servicios de software la parte de consultoría trabajamos en medio ambiente clima recursos hídricos energía manejo de los riesgos de la inundación para la prevención y el agua y agricultura personalmente trabajo en las últimas dos en las últimas dos unidades y una un aspecto bastante importante de nuestro trabajo es que utilizamos herramientas en línea son dos productos que le llamamos LISAR y 3DI para la simulación de inundaciones porque hacemos las cosas que hacemos siempre tiene que ver una razón de por qué uno hace las cosas es porque queremos contribuir a un medio ambiente que sea un poco más saludable seguro y sostenible y lo hacemos a través de la creación la difusión y el uso de la información que sea abierta disponible donde trabajamos actualmente estamos trabajando en varios lugares en el mundo la oficina central está en Holanda en los Países Bajos tenemos una oficina pequeña en Taiwán y todos los demás puntos que se ven en la pantalla son proyectos que en los que estamos continuamente trabajando nuestros socios que en realidad no son clientes porque es también una filosofía de la empresa que no hay clientes sino siempre tratamos de trabajar junto con las personas los actores son también instituciones empresas privadas el gobierno la agencia europea espacial este es un poco de resumen de lo que es la empresa y ahora voy a entrar un poco más a los ejemplos que yo les decía empezando por la filosofía de la cadena de la información habíamos escuchado que existen demasiados datos en este momento la verdad los datos no son la limitante porque existen datos a todo nivel a todo tipo de resolución con todo tipo de formato entonces podemos imaginarnos un mundo completamente pixelado que tiene rasters imágenes satelitales informaciones meteorológicas cartas y luego la pregunta es ¿qué hacemos con toda esta información? la coleccionamos en el campo lo que nosotros hacemos es la integración integrar todo este tipo de informaciones distintos formatos distintas resoluciones y hacer y realizar un análisis todo este análisis tiene que tiene que al final traducirse en un tipo de apoyo para la toma de decisiones que puede presentarse de todas las maneras que uno pueda imaginarse y aquí viene la parte de la innovación también que no solo son no solo son datos estáticos sino son no son solo sistemas que estén en una computadora sino también son sistemas que están en línea puede ser un dashboard o a veces una aplicación directa en un celular esta filosofía la aplicamos específicamente para los proyectos de Geodata para el agua y agricultura financiado por el Ministerio de Agricultura de Relaciones Exteriores de Holanda y estamos trabajando bastante en la parte de Asia tenemos ejemplos de Bangladesh de Indonesia de Vietnam para el café para distintos tipos de producciones agrícolas como el café como el arroz las plantaciones de pimienta también y para distintos vegetales ahora las plantas de información cuando hablamos de información para la agricultura hablamos de distintos tipos de información se necesita información desde el tipo de suelo la textura del suelo la elevación datos meteorológicos que incluyen precipitación temperatura humedad ahora todo este tipo de información en este momento existen fuentes abiertas y las he puesto aquí en una tabla que me parece importante compartir cuáles son los tipos de dónde de dónde se puede conseguir este tipo de información por otro lado y ahí está la diferencia existe los datos comerciales tienen otro tipo de resolución evidentemente bajo costo y se puede ver que para para tener digamos un análisis macro puede utilizarse la información abierta pero cuando hablamos de parcelas de agricultores de una hectárea o menos quizás sea interesante trabajar con la parte privada que es lo que Miguel Ángel mencionaba voy a hablar un poco más en ejemplos este es un proyecto que trabajamos en Indonesia que se llama Spice Up el proyecto lo que quiere hacer es apoyar a los agricultores en el en el uso eficiente del agua no solo del agua pero también de los fertilizantes y de los nutrientes para la producción de la pimienta lo que proponemos es lo que no solo proponemos lo que entregamos es la información sobre la idoneidad del suelo de acuerdo a distintos parámetros las condiciones meteorológicas que a veces uno piensa pues el agricultor lo sabe todo aquí no hay no hay nada nuevo que podamos decirle pero en realidad no es cierto porque el clima está cambiando las condiciones también van cambiando y eso genera distintas diferentes condiciones luego ofrecemos también una información específica sobre la irrigación y esto significa no al litro pero dadas las condiciones actuales de la humedad del suelo y las condiciones meteorológicas a futuro que sería lo mejor que un agricultor podría hacer irrigar hoy o esperar dos días y esperar que llueva entonces yendo un poco más en detalle al tipo de información que se trabaja para poder dar este tipo de asesoramiento son este tipo de cartas de mapas en esta parte central lo que se puede ver es una carta de idoneidad del suelo hacemos de nuevo la conexión con la primera presentación existen tipos de suelos que son ideales para un cierto tipo de plantación o que hayan sido pero a través del tiempo esta idoneidad ha cambiado porque ya no tienen la cantidad de nutrientes necesaria o la cantidad de agua entonces este tipo de idoneidad puede calcularse utilizando otro tipo de parámetros y las condiciones actuales ahora hay unos pequeños puntos rojos ahí que son las ubicaciones de las plantaciones de pimienta actuales se puede ver si evidentemente están ubicadas en los lugares donde hay mejores condiciones para que tengan una producción mayor y sobre todo el objetivo aquí es mostrar dónde se podrían trasladar esas plantaciones o a qué lugares se podrían extender también con el mismo tipo de información se pueden hacer unas cartas de la irrigación necesaria haciendo un balance hídrico que sería un nivel bastante básico cuál es la cantidad de agua que existe la meteorología la demanda y proporcionar como aquí nos va de abajo proporcionar la información de ahora irrigar o tal vez después luego el otro ejemplo este es un ejemplo de de lujo porque en los países bajos se cuenta con bastante información información a detalle a altos niveles de detalle estamos hablando de 50 centímetros de resolución entonces cuando se tiene este tipo de información se puede producir un se puede producir resultados también a una gran resolución aquí lo que muestro en el nivel en esta imagen de derecha son las pequeñas parcelas parcelas de agricultura más o menos menos de un kilómetro de un kilómetro cuadrado y cada color significa el nivel de sequedad entonces es que es lo que se utiliza la información meteorológica imágenes satelitales las abiertas gratuitas y también comercial ahora voy un poco a un ejemplo en Bolivia hablábamos hablaban también del cambio del uso del suelo aquí en Bolivia se ha hecho un análisis mediante este proyecto financiado por la agencia europea espacial para hacer un monitoreo de la deforestación en realidad cómo ha cambiado un área que era originalmente dedicada a los bosques que ha sido deforestada y eso eso evidentemente tiene consecuencias entonces un tipo de análisis que puede hacer puede hacerse con este tipo de imágenes satelitales es analizar en qué momento se ha producido el cambio y dónde para ser un poco más específicos acá otro ejemplo bastante específico en Bolivia es el de analizar la productividad de una de una parcela agrícola se puede se puede hacer eso de mano de la de la biomasa para ver la producción y cuál es la demanda de agua que tiene la misma parcela para todos estos sistemas geográficos pueden unirse mediante diferentes plataformas sistemas abiertos como QGIS y eso le ofrece al usuario que no es solamente un agricultor pero por ejemplo una persona que trabaja en el ministerio de una manera bastante rápida y eficaz puede hacer una evaluación de cómo se está comportando qué es lo que está sucediendo en distintas áreas eso es bastante poco lo que hablo de los ejemplos para mantenerme en tiempo como resumen en este momento existen diferentes satélites y sensores que proporcionan información continua y abierta como MODIS como Copérnico todos los satélites Sentinel ahora esta información satelital nos brinda las oportunidades para monitorear y hacer el pronóstico continuamente cuando hablamos también de las condiciones actuales de COVID-19 estamos también hablando de se necesita hacer un monitoreo que no sea que no necesite de gente en el campo constantemente entonces se refuerza este concepto de que las imágenes satelitales los sistemas geográficos van a ser bastante importantes cuando queremos combinar este tipo de información el aplicar los datos de campo hacen mejor la precisión y la exactitud de los datos entonces mientras mayor cantidad de datos de campo se hayan recolectado al inicio o durante un proyecto la precisión y la exactitud también van a ser mejores además de los datos de campo actuales información histórica mejora los resultados de cualquier tipo de pronóstico y cualquier tipo de asesoramiento y consejo que quiera darse ahora como resumen los datos abiertos existen bastantes datos abiertos bastantes plataformas que tienen como beneficio que sean gratuitos y sean abiertos la desventaja es que normalmente tienen una baja calidad o están sin procesar las imágenes sentinela y por el otro lado los datos comerciales que tienen costo pero que la información normalmente ha sido validada o va a ser validada para poder así ofrecer una mayor exactitud y una precisión de nuevo hablando lo que lo que decía miguel cuando se trata de este tipo de proyectos de seguridad alimentaria dejarlo todo de manos de manos de los ministerios a veces es bastante complicado entonces el involucrar involucrar al componente privado es lo que a veces garantiza que hay un business case que haya un negocio y eso garantiza que hay una continuidad entonces encontrar ese balance es es un reto para nosotros como empresa privada para el sector público pero parece ser realmente la mejor opción gracias muchísimas gracias Evelyn por esta información que nos has compartido también por esas reflexiones finales también ha sido tu experiencia trabajando con socios en todas partes del mundo y cómo los proyectos pueden avanzar y ser como tú dices sostenibles también es muy interesante ver cómo estas durante las sequías que estamos enfrentando esa tecnología que utiliza tu firma puede apoyar al sector agrícola comenzando por información abierta y más precisa después por información privada muchísimas gracias ahora le gustaría pasar al tema de otro tema que nos puede ayudar para la transición a una gestión sostenible el tema de la toma de decisiones que es uno que tal vez están enfrentando muchas de las personas que se han reunido hoy aquí ahora le vamos a dar la palabra al doctor Alexander Kauner que es costarricense especialista en agro hidrología y modelación numérica para el apoyo de decisiones en la asignación del agua Alexander tiene una maestría en ingeniería hidráulica de IHG Delft y un doctorado en hidrología de la Universidad de Bajeningen él representa hoy a Future Water donde trabaja en proyectos de investigación y consultoría en temas relacionados con el clima con recursos hídricos y con agricultura Alex si podrías encender tu cámara el público es tuyo y voy a dejar de presentar mi pantalla para que puedas acceder te vemos casi casi muchas muchas gracias Janet me escucha si se escucha bien excelente aquí estoy compartiendo pantalla bueno si mi tema es el día de hoy apoyando la toma de decisiones en la asignación del agua en un clima cambiante un poquito sobre la empresa que trabajo aquí en Holanda se dedica a la investigación y consultoría en temas de agua en oficinas en Países Bajos y en España somos 12 especialistas casi todos con doctorado tenemos socios clientes como el Banco Mundial hasta agencias de agua en un ámbito internacional trabajamos mayor tiempo en proyectos en África en Asia pero también en Latinoamérica y nuestros resultados normalmente son informes técnicos e informes de políticas publicaciones hasta publicaciones científicas y damos formación y capacitación y desarrollamos y aplicamos modelos cirológicos nuestra filosofía es bueno realmente los tomadores de decisión quieren saber qué pasa en el futuro esa es la gran incógnita y nosotros lo que tratamos de hacer es ver tendencias observaciones estadísticas cuestionarios y sensores remotos y usamos las políticas existentes para poder evaluar alternativas como modelación de simulaciones y utilizar herramientas de decisión en la gestión del agua muy bien claro el problema de la gestión del agua es que tenemos el cambio climático y los efectos adversos pueden ser bastantes y existe una acción específica de acuerdo al acuerdo de París en 2015 estableció aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático de un modo que no comprometa la producción de alimentos pero ¿qué pasa a nivel local? debemos cuantificar los efectos en el ciclo biológico y sus impactos en la agricultura por ejemplo la potranspiración va a ser más alta en bosques y en cultivos va a haber un aumento en la variabilidad climática también va a haber periodos más largos y frecuentes de déficit hídrico en el suelo que va a afectar la producción de cultivos también la demanda de riego va a ser más alta y los periodos más largos también van a ser en los flujos bajos de los ríos que va a afectar la disponibilidad hídrica para los diferentes usuarios en una cuenca en latinoamérica pues tenemos varios ejemplos de noticias que ha habido noticias históricas sobre los efectos del cambio climático en los andes los problemas de deshielo en los glaciares también la parte de sequías personalmente bueno yo vengo de costa rica y también hubo un impacto bien fuerte de la temporada de 2014 2015 con una de las sequías más intensas desde 1930 también en colombia en el 2015 al 2016 hubo un impacto fuerte de sequías y un impacto en la disponibilidad hídrica para la parte urbana y la agrícola obviamente un reto para agricultores y agencias de agua que deben tomar obviamente esto esto significa un reto enorme para agricultores y agencias de agua que deben tomar decisiones en el aspecto de para los agricultores decisiones en zonas de cultivo de secano y sistemas de riego es importantísimo tener una planificación y operación adecuada y las preguntas que normalmente se dan es bueno obviamente qué plantar es decir qué producto plantar cuándo y dónde plantar dependiendo cuándo empieza la época de lluvia y también la ubicación ya sea en una cuenca o en una provincia también cuándo aplicar fertilizantes durante el crecimiento del cultivo y también cuándo regar y cuánto regar con el agua disponible después tenemos a otro nivel decisiones en distrito de riego o agencias de agua que tienen que tomar estas decisiones importantísimas volúmenes de agua que son millones de litros millones de metros cúbicos de agua al año y la planificación y operación son vitales y las preguntas más importantes son bueno si existe habilidad de incorporar áreas adicionales a un sistema de riego tal vez que ya existe pero tiene que ampliarse por ejemplo en Costa Rica conozco un distrito del distrito de riego Arenal Tempiz que tenía 27 mil hectáreas pero incorporaron 5 mil hectáreas y ahora tienen que ver cómo hacer para mejorar la gestión para esa área adicional también existe otra pregunta clave que es la viabilidad de cambiar cultivos tal vez existen cultivos más apropiados para esa zona o tal vez el mercado así lo requiere también hay que hacer algún tipo de escenario para ver si eso se puede hacer o no se puede hacer de acuerdo a la disponibilidad hídrica después tenemos otro nivel de decisiones que es a nivel operacional ya cuando el sistema está operando los gestores bueno los operadores tienen que saber cuándo abrir y cerrar las compuertas con la disponibilidad hídrica y la demanda y eso tiene que ser en un área bastante grande más de 25 mil hectáreas y es es sumamente difícil cómo puede apoyar Future Water a este diferentes niveles de escala por ejemplo hemos trabajado en Mozambique en África utilizando sensores remotos específicamente drones pequeños que son de bajo costo para poder utilizar sensores cámaras que puedan tomar imágenes desde el aire y tener una resolución bastante alta para poder predecir lo que es la productividad hídrica del cultivo que va de la mano del crecimiento de la vegetación y el uso del agua y también del rendimiento de la producción del cultivo por ejemplo aquí tenemos una intervención en un área de cultivo de mejoras agronómicas que aumentó la productividad hídrica en un 18% en un área casi de 4 hectáreas también tenemos una evaluación a una escala de provincia por ejemplo esta es una provincia en Angola donde evaluamos la capacidad de uso de la tierra a nivel de provincia y a diferentes municipios donde podemos observar lo que es la tonidad del suelo para producir papa entre el periodo de octubre a diciembre siendo la parte más anaranjada roja la parte que no es idónea para esa producción que también va en función de la lluvia y la temperatura ideal para el crecimiento apropiado de esos cultivos toda esta información como explicó también Evelyn antes es de datos de sensor remoto de satélites que son datos abiertos y son a escalas aproximadamente 250 metros una resolución de 250 metros a un nivel de finca agrícola una finca comercial una finca que tiene sistemas de riego presurizados uno de los graves problemas son los costos altos de consumo de energía y fertilizantes nosotros ponemos a disposición información sobre lo que son los requerimientos de agua para diferentes tipos de cultivo dependiendo de los coeficientes de cultivo también de la precipitación efectiva en esa zona y la potranspiración potencial también podemos decir algo sobre el riesgo de pérdida de fertilizante debido a la percolación profunda y dar un estimado un indicador para que el agricultor tome mejores decisiones cuando aplicar el fertilizante durante el crecimiento de los cultivos un proyecto interesante también en Colombia evaluamos la disponibilidad de hídica en la cuenca del río Coello y también la demanda en un distrito de riego que está en la parte baja aproximadamente de 30 mil hectáreas y ese distrito de riego es importantísimo para la producción de riego de la producción de arroz y de maíz y de otros cultivos otro proyecto importantísimo en Colombia es la evaluación el valor de sistemas de riego eficientes que fue financiado por el gobierno de los Países Bajos a través del programa Partners for Water que es una colaboración bilateral también una empresa local en Colombia Senipalma Solidaridad y Delphi una compañía holandesa están involucrados en este proyecto y un proyecto enfocado en la parte de manejo integral una herramienta para el manejo integral del agua como cliente la corporación autónoma regional del Valle del Cauca en Colombia y tenemos un producto que se llama Infosequía lo que permite monitorear lo que es la sequía metrológica y también la ambición de incorporar la sequía hidrológica finalmente en Perú aplicamos el marco de decisión el árbol de decisión un marco un método para evaluar el impacto del cambio climático a nivel de cuencas hidrográficas promovido por el Banco Mundial también como socio trabajamos con Deltares y evaluamos lo que son diferentes escenarios de áreas potenciales de desarrollo de riego en la parte baja de la cuenca tomando en cuenta la parte alta que tiene reservorios y pueden suministrar el agua a la parte baja el mensaje de la presentación es básicamente que la asignación del agua y la seguridad alimentaria puede ser mejorada mediante herramientas de datos información adecuados accesibles para el usuario por ejemplo los sensores remotos que les decía pueden ser satélites información de satélites pero también de drones es crucial hacer una evaluación integral de la disponibilidad y demanda hídrica a nivel de cuenca a distrito de riego a usuarios de riego que también no solo tiene que ser el usuario de riego pero también tener una parte integral de la parte de energía hidroeléctrica y también las costas por ejemplo que necesitan agua para turismo para zonas urbanas y poder hacer esa gestión de una manera adecuada tomando en cuenta los escenarios futuros que pueden haber debido a sequías y cambio climático muchas gracias muchísimas gracias Alexander muchas gracias y ahora voy a compartir mi pantalla para pasar a la próxima parte de esta sesión bueno el caso de papa por ejemplo que compartes a Alexander a nivel provincial el mapa compartido enseña donde no es idóneo continuar sembrando papa basado en cambios es algo que yo pienso que vamos a hacer mucho en el futuro con estos cambios de patrones de lluvia por ejemplo es un ejemplo excelente muchas gracias por compartirlo a continuación vamos ahora a enfocarnos en algunas preguntas que el público ha estado haciendo que han sido destacados por nuestro equipo y me gustaría tal vez mantenerte Alex en línea para elevar la pregunta que ha surgido aquí para tu presentación nos pregunta alguien de la audiencia ¿cómo puede asistir Future Water y sus tecnologías en temas no solamente de escasez físico pero también económico y agrícola? y repito la pregunta si entiendo entiendo por donde va nuestra compañía pues la filosofía o la visión es cuantificar la disponibilidad de Erika y la demanda y utilizar sensores remotos información abierta para apoyar a tomar decisiones ¿verdad? es nuestro principal punto de venta para poder hacer consultorías o apoyo a tal vez a sistemas de operación ya sea distrito de riego o zonas agrícolas pero claro la parte económica es importantísima y también se trata sobre lo que son los costos ¿verdad? de implementar un sistema por ejemplo cambiar un sistema de riego por superficie a un riego por goteo que implican costos bastante altos para agricultor porque existe obviamente ese debate donde las personas dicen bueno ¿por qué no todos los agricultores usan riego por goteo? o sea las personas tienen la mentalidad así que eso es más eficiente y eso va a ahorrar agua pero bueno primero están los costos involucrados que el agricultor debe tomar y también otro aspecto importantísimo que no hablé un poco hablé un poquito nada más aquí en la presentación pero es el hecho de que a veces los sistemas de riego por goteo no necesariamente implican un ahorro de agua a nivel de cuenca tal vez eso suena contra intuitivo pero sí hay casos donde eso ocurre porque también automáticamente como la eficiencia se aumenta en el uso del agua lo que sucede es que el agricultor ya que invirtió en ese sistema más eficiente va a querer expandir el área de riego entonces finalmente el agua que utilizaba al principio va a seguir utilizándose al final entonces eso es una forma obviamente hay mucha investigación y muchas consultorías y muchas muchas realidades que se ven dependiendo del tipo de cuenca que tengamos pero bueno esa es la parte un poco económica y también de ahorro de agua que mencionaba y lo último era que era la parte económica y algo más la parte económica y agrícola bueno la parte agrícola es justamente bueno que va relacionado a eso que por ejemplo hablamos hablé un poco en la presentación de la productividad hídrica que va vinculado a los rendimientos del cultivo por ejemplo ese proyecto que teníamos en Mozambique el objetivo principal era mejorar los rendimientos de cultivo porque los rendimientos son bajísimos están para maíz está en una tonelada por hectárea y también existe un problema gravísimo en seguridad alimentaria y y eso también va de la mano de o sea no solo del rendimiento pero también el uso del agua y bueno por ahí va un poco no muchísimas gracias por tu por tu respuesta y se ve que bueno estas tecnologías son claves para hacer como nos enseñas una respuesta para un tipo de cultivo no es la respuesta para todos y también depende del tipo de cuenca entonces hacer las decisiones bien informados es algo que será clave para el futuro muchísimas gracias por estos estos ejemplos muy claros ahora me gustaría también pasar y darle la palabra a Evelyn porque tenemos una pregunta también para ella muchísimas gracias a Alex Evelyn nos pregunta la audiencia si podrías encender tu cámara para poder verte cómo pueden acceder los varios interesados en Latinoamérica en estos datos de satélite en sus propios países en sus propias regiones hay costos o son de acceso abiertos la gente está muy interesada en saber más acerca de los datos de satélite que mencionaste y cómo es el acceso por ejemplo en los países que tenemos presentes hoy en Panamá en Colombia en Perú en Chile en Colombia en República Dominicana hay algunos ejemplos claro que después de esta sesión también se puede compartir adicional información si me dejas compartir la pantalla puedo ya no puedo hay otra parte ahora sí ahora sí es una muy buena pregunta entonces aquí voy a me avisas por favor si es que ves mi pantalla excelente dos minutos para la pregunta gracias bastante rápido todos aquí en la presentación que todos van a recibir también van a recibir toda esta lista de datos que son datos abiertos ISRIG STM las resoluciones son bastante grandes ahora la información que va a más detalle que también es abierta para Latinoamérica son por ejemplo los datos de Copérnico todos los satélites Sentinel que están abiertos para todo el mundo y además la agencia europea espacial proporciona herramientas para hacer el procesamiento de estas imágenes satelitales sin costo alguno y acá menciono que se llama Centuagre la herramienta y esto le podría proporcionar a un usuario unas imágenes satelitales cada dos semanas porque también depende de cada cuánto el satélite cada qué tiempo pasa el satélite por una región normalmente es máximo dos semanas con suerte hay algunos lugares en los que la frecuencia es diaria estos datos están disponibles están abiertos uno puede generar una cuenta descargar unas cuantas imágenes hacerlas de manera sistemática requiere una mayor inversión en cuestión de computadoras pero la la posibilidad está ahí y cuando yo vaya a compartir esta presentación ahí tengo también los links específicos para que para que los interesados puedan bajarlos no solamente la serie de los satélites copérnicos de la unidad europea pero también la información MODIS de NASA que son también abiertos y están disponibles también hay una herramienta Google Earth Engine que proporciona muchos datos abiertos y disponibles para Latinoamérica para África y a distintas resoluciones pero cuando vean la presentación van a poder apreciar excelente muchísimas gracias Evelyn imagino que también habrán muchos interesados que tal vez se van a contactar contigo tal vez por la embajada también de suma importancia también tener estos compartir estos recursos muchísimas gracias por eso también ahora me gustaría elevar una pregunta para Ángel nos dice alguien de la audiencia en vez de simplemente o además de prohibir el uso de ciertos tipos de pesticidas y fertilizante ¿cómo podemos transicionar a una gestión más sostenible mejorando la relación entre las autoridades y los granjeros hasta una producción más alta y más sostenible? y repito la pregunta nos preguntan en vez de simplemente prohibir el uso de ciertos tipos de pesticidas y fertilizantes ¿cómo también podemos mejorar la relación entre las autoridades y los granjeros para llegar a una producción más alta y sostenible? Ángel discúlpame si podrías responder la pregunta Sí, bueno yo creo que la palabra no está en prohibir o sea desde mi punto de vista no todo tiene que ser prohibir o no prohibir sino regular es decir existen multitud de fertilizantes agroquímicos que no nos engañemos se necesitan para producir en el actual sistema agrario lo importante es que se usen con conocimiento y que bueno que esta relación entre las instituciones gubernamentales el conocimiento científico el sector privado y los usuarios sea estrecha para establecer los límites y que la gente entienda por qué existen esos límites y para qué son es decir cuando se pone un límite a algo no es por gusto no es por hacer a un productor que gane menos dinero sino es por la salud de todos entonces yo creo que todo es importante es importante la regulación pero creo que es más importante que entendamos que es por el beneficio de todos yo creo que esa relación estrecha es fundamental y hay que explicar muy bien también por qué se hacen las cosas cuando se pone una regulación Tienes mucha razón y si todos estamos trabajando en estos goles de desarrollo sostenible me parece que trabajando juntos se llega a mucho más pero también como mencionas que los reglamentos también son importantes no solo en la prohibición pero para más que todo como una guía muchísimas gracias la verdad es que estoy muy contenta y yo pienso de que hay muchas personas en la audiencia que se han beneficiado mucho de esta información ahora antes de irnos nos gustaría tener una última oportunidad de interactuar con ustedes con los expertos de agua en Latinoamérica que se han congregado hoy quisiéramos hacerle una pregunta para ver cómo se puede utilizar esta información que han aprendido que hemos aprendido todos en esta sesión quisiéramos que vayan una última vez a su Mentimeter a la pantalla de Mentimeter y bueno en este caso vamos a usar el código 476221 y la pregunta que tenemos que quisiéramos hacerle y también en este momento pueden abrir sus cámaras sería genial también verlos cuáles son algunos casos en los que el uso de agua en agricultura en su país específicamente podría mejorar la seguridad alimentaria basado en todo lo que hemos visto y aprendido hoy los sensores en la información abierta vía satélite trabajando con los ministerios con los granjeros cuáles son algunos ejemplos que ustedes ven en las cuales en su país se podría mejorar la seguridad alimentaria basada en todo lo que ha visto si tienen algunas ideas el código si van a menti.com y utilizan el código 476221 ya vemos algunas respuestas algunas ideas en sus países vemos que por ejemplo una persona dice tecnología de riego drip irrigation el reuso de agua que es tan importante cosecha de agua de lluvia es algo que vemos más y más y que ayuda mucho a reducir esta huella hídrica también vemos eficiencia de riego cosecha de agua me encanta este ejemplo en el departamento de Bolívar específicamente en Caldas en Antioquía mejoramiento de los sistemas de riego y reuso reutilización de agua y reciclaje y vamos a dejar esto prendido para que también vean qué ideas vienen de los expertos en Latinoamérica vamos a dejar esto encendido por un tiempo pero queríamos agradecerles por congregarse hoy me parece que hemos tenido una jornada súper informativa hemos visto que este tema es muy amplio y los retos son diversos sin embargo como ven las ilusiones están ahí y hay proyectos en los que ya ha habido cooperación en Latinoamérica en diferentes países es sumamente importante poder mejorar nuestras prácticas de agua para poder sustentar a nuestras poblaciones y disminuir la inseguridad alimentaria y nos parece que podemos llegar mucho más lejos trabajando en conjunto para llegar a estas metas y es me encanta poder haber podido compartir esos ejemplos y agradezco muchísimo a los panelistas les recordamos que las embajadas de Países Bajos están dispuestos a ayudarlos a entablar siguientes conversaciones para poder entablar iniciativas o proyectos conjuntos en América Latina usando la experiencia de Países Bajos en estos temas como le mencionamos al principio este gráfico puede sumarizar un poco de los temas de enfoque aunque hay muchos más para más información también les queríamos compartir el contacto de las siguientes embajadas que estarían disponibles a ayudarlos como pueden ver ahí tenemos los emails de cada país y acá ellos están dispuestos y disponibles para poder ayudarlos y guiarlos encontrar la organización o una lista de organizaciones basadas en las necesidades que ustedes tienen en sus países y también queríamos cerrar esta sesión agradeciéndolos y también el equipo de MVP que detrás de cámara está trabajando duro para producir estos webinars para darles esta información gracias al apoyo de las embajadas les agradecemos muchísimo a todos los que se han congregado gracias por su participación gracias por también por sus preguntas vamos a estar compartiendo la información también después y los vemos en la próxima sesión que es el 26 de agosto vamos a estar hablando de gestión de cuencas y resiliencia que es un tema muy completo muy necesario de estos especialmente con el cambio climático y con las vulnerabilidades que existen en diferentes países y vamos a ver cómo podemos trabajar juntos los esperamos en la siguiente sesión ahora vamos a dejar esto prendido porque vemos también que hay personas que están intercambiando todavía por el chat si necesitan hablar con alguien lo vamos a dejar encendido por un momento pero muchísimas gracias ahora si quieren pueden prender sus cámaras para decir adiós les agradecemos mucho que nos hayan ayudado a seguir las pautas también lo hacemos más que todo para asegurarnos de que la tecnología somos varios para asegurarnos de que se puede llevar bien esta serie virtual pero muchísimas gracias a todos que tengan un buen día a los que están comenzando su día laboral en América Latina que se vayan con estas ideas y vean cómo pueden integrar este tipo de ideas en su trabajo diario desde su rol específico todos podemos hacer algo para mejorar un sistema más integral y más sostenible muchísimas gracias a todos y espero verlos en las próximas sesiones muchísimas gracias y que tengan un buen resto del día gracias 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 a todos gracias saludos 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 saludos